Y agradecerle a todos los vecinos y vecinas, a todos los ciudadanos y ciudadanas del departamento por el amplio apoyo recibido en las últimas elecciones, en las elecciones del pasado domingo tanto para la categoría presidente, para nuestro candidato presidente Sergio Massa y también a nuestro candidato a senador, el gobernador de la provincia, el doctor Sergio Uñac y también la lista de diputados, encabezada por Coqui Chica y Matías Sotomayor para parlamentario. Antes que nada hay que ser agradecido, así que bueno, tomo estos minutos para agradecer el amplio apoyo recibido. Ha sido uno de los departamentos, ha sido el departamento donde mejor y contundente apoyo han recibido nuestros candidatos. Así que bueno, por eso muchas gracias. ¿Está recibiendo el senador? Sí, que ayuda mucho para poder ayudar a la elección del segundo senador por nuestro frente. Así que muchísimas gracias a todo el pueblo de Hache que ha sido contundente en todos los lugares, en todos los distritos, en todas las mesas. Así que bueno, agradecido por eso. Bueno, yo los invitaba hoy para invitar formalmente, creo que no tenía que dejar de pasar y que pase desapercibido. Un acontecimiento que lo suspendimos en su momento, pero que hoy lo vamos a concretar, que es la inauguración de las obras que hemos hecho en una calle que estaba muy postergada, en una calle que no recibía inversión del Estado Municipal y que ha recibido inversión del Estado Municipal, del Estado Provincial y del Estado Nacional. Fíjese usted que es la calle Diego Armando Maradona, que en otrora el intendente Norberto Carabajal le pusiera este nombre, todo conocido como la calle La Costanera, donde allí se han hecho obras de cloaca, obras de agua potable, obras de iluminación, que vamos a inaugurar hoy, obras de pavimentación, donde hoy se ha convertido en una de las calles más importantes, porque allí está también nuestro principal centro de atención médica, como el Hospital San Roque de Hachal. Así que bueno, la invitación para que todos los vecinos, también los vecinos de zonas aledañas, puedan compartir, todos los vecinos de Hachal, podamos compartir la inauguración a partir de las 20 horas, hoy allí en la intersección de calle Maradona y calle Abernastain. Así que bueno, la invitación para que nos acompañen, para que podamos vivir un momento de alegría, de progreso, porque es progreso para el departamento, es sacar también toda la gente que circula por la ruta, darle mayor seguridad para que pueda circular ahora por la calle Maradona, donde estamos armando todo un centro de allí, digamos de urbanización, con la sala velatoria que estamos construyendo, con las viviendas que se han colocado en el lote del municipio de Hachal. Bueno, toda esta arteria que vamos a forestar también, porque es el principal ingreso del departamento. Así que bueno, la invitación para eso, y también la invitación, y para que hagamos extensivo, a quienes estén, son muchísimos los Hachayeros que están en la provincia, en el resto de la provincia, y mañana vamos a vivir un acontecimiento muy especial, los Hachayeros, porque en la historia del departamento, estuve averiguando, nadie recuerda un acontecimiento especial, Hachal va a tener su casa en la ciudad capital, muy cerquita de la municipalidad de la capital, allí por Ignacio de la Rosa y Güemes, allí una casa muy linda que se ha adquirido, en un convenio con el Ministerio de Minería de la provincia, se ha adquirido en alquiler, y allí va a ser motivado por los estudiantes, Hachayeros, residentes en la provincia de San Juan, en la ciudad capital de San Juan, invitamos a todos, estudiantes, a todos los Hachayeros, para que mañana a las 17 horas, va a ser este acto de habilitación, de inauguración, de la casa de Hachal en San Juan. Así que bueno, yo quería comentarle esto a los vecinos y vecinas, que como dijimos, vamos a trabajar hasta el último día de nuestra gestión, para poder cumplir todos los objetivos que nos hemos planteado, y los que no podamos cumplirlos, se los vamos a plantear al nuevo intendente, al doctor Matías Espejo y a su gestión, para que ellos vean la posibilidad, y evaluar la posibilidad, para terminarlos y concretarlos y seguir adelante. Porque esto es así, nosotros aportamos, hacemos nuestro aporte, y los que vienen, también vienen con su impronta para poder seguir haciendo cosas y obras y beneficios para nuestros vecinos y vecinas de Hachayer.